Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa La tradición de formar a los mejores Bueno, acompañando los pedidos, las solicitudes, las gestiones en esta oportunidad en materia de salud Así mismo, acompañando aquí el Intendente de San Rafael del Paraná Alía con una importante gestión que está llevando adelante Sinceramente el trabajo que hace él en cuanto a la salud Dentro de su distrito es admirable Porque a través de las organizaciones que apoyan Tienen la posibilidad de tener un plantel importante De médicos que por ahí gestionen y flexibilizan Tal vez la necesidad que tiene hoy el pueblo de San Rafael Hoy venimos exclusivamente para poder Primeramente hacer una solicitud de una ambulancia Que tanto necesita San Rafael Para que a través del ministerio vamos a pedirle Solicitarle a la entidad internacional que pueda cumplir Con el pedido que hace el Intendente y toda su comunidad Y lógico la organización en cuanto al esquema de trabajo Que tiene el puesto de salud de San Rafael Que necesita justamente de la gestión y la habilitación También de algunos personales o algunos funcionarios De blanco que puedan cumplir con diferentes tareas En cuanto a las diferentes también actividades de los médicos Hoy cuentan con bioquímicos Cuentan con un personal médico importante Cuentan con odontología Cuentan también con radiología Varios servicios que están dando De diferentes modalidades médicas Entonces que se pueda sumar también De repente el ingreso De otros profesionales que puedan tal vez agrandar un poco el sistema de atención Y que eso también descomprima Que la gente tenga que buscar otros centros de atención cercano Y no trasladar Sino utilizar justamente La unidad de salud familiar O también el centro de salud que tiene el distrito de San Rafael Siempre están encontrando buenas respuestas del ministerio de salud Y bueno, esperemos que en esta ocasión siga por ese camino Yo creo que sí Tenemos hoy por lo menos un equipo médico Dentro de la séptima región sanitaria Que está en permanente diálogo y comunicación Con los diferentes responsables de los distritos Por eso la oportunidad de que venga el intendente A manifestar con su equipo de trabajo Sus necesidades Y que a través de eso El director pueda trabajar y encaminar con él Hace que las soluciones sean un poco más inmediatas y acertadas Si tal vez nosotros nos involucramos Sin tener el conocimiento que tiene el intendente y su comunidad Podemos hasta tropezar Por eso siempre la comunicación que tenga la autoridad Ese distrito con el director de la séptima Es fundamental para la reorganización del esquema de salud En cada uno de los hospitales que tenemos en el departamento de Itapúa ¡Gracias!